Vamos a invitarlos a bailar esta noche en la cumbia micla para todos ustedes, la banda de Queen's Mayor, la voz poderosa, bienvenidos. Vámonos. Vamos a invitarlos a bailar esta noche en la cumbia micla, vámonos. Vámonos, suénale, suénale bonito, vámonos, vámonos, para que lo bailes y lo goces, vámonos. Queen's Mayor, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, la voz poderosa, vámonos. Suénale bonito, báilale bonito, que suene, vámonos. Vamos a bailar, vamos a gozar, viene que es ahora, vámonos. Suénale, perro. Vamos a invitarlos a bailar esta noche en la cumbia micla, vámonos. Una cruz, un rosario, sumiles, sumilotes, siempre será mi barrio. Ese guacho, ese guacho, el pachas, el cuervo, placucho, el Brian, Matías, ese fanático. El sapo, el tripas, el pifo, Montana, Carlitos, el doer, el chico, toda la bala. Dice, abran paso, llegaron sus padres, puros naviesotes, puros naviesotes. Guachicando, ese maldito calavera, y toda la bala. Eh, 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 perdido pa' el niño, ese muerto. Lory, el epapérico, Spidey, el paco, el topo. Para mi canalito, ese cuervo, y toda la bala. Todo lo que faltaron, que suene, la matraca. Tra, 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 traviesos ese. Muchos, pensaban que era una patrocilla, pero se equivocaron. Seguiremos, siendo, la mejor bandilla. Toñito siempre, en los mejores cabinas. El chui, el pepe, padrecito, el darwin, el pal y el suele. Ese cincuenta, chomo, gancho y caballo. Eh, 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 vámonos. Tiene pata, bicho, chapelo, el puco, el gori, bajón, el botas, el bono, el baile. Viene para el barney, Spiker, el alo, el pito, San Antonio, clapa. Ese tigre, que es ahora, vámonos. Échale guach, viene dice, sonido traqui. Por buenos y malos, buenos y malos momentos. Asplazados, con esfuerzo y valentía. Viene, hoy en día. Todos tus humildes seguidores. Toñitos 18, Toñitos 18. Ya venimos a apoyar. Sólame, échale sabor. Viene para el Pepe, el Chuy, el Kuni, ojos, desorden, ese vale. Para el Pani, para el Ocho, para el Chavo, para el Snoopy, para el Mamu. El Nacho, Iguana, la Misa, el Lil, ese guacamayo. Caloco, el Coni, el Choqui, pura santa, San Antonio, clapa guerrero. Vámonos, sale. Bien, estamos presentes. Hoy contigo, venimos a apoyarte. Viene para el Veto, Godiles, ese Charlie Luis, la famosa. En Isabel, Catra y Juanito, Laibarrio, sonidero. Siempre contigo, el Beto, el Beto, el Beto, Godiles. Óyelo, que es sabor, que es sabor. Cuando baja la West Side, me echa el agua bendita. Acuérdense, porque no somos raza, mucho menos gran familia. Somos su peor pesadilla. Pibes, traviesos, ciento sex, Manhattan Barrio. Lo dice el Padre Sol, lo dice el Gaspar. El Kite, el Choco, Chocono, Botoque, el Chorro, el Chamaco, el Chivo, Pikachu, Panicón, es el Lagartijo y toda la banda. Y toda la banda, todos los traviesos, todos los traviesos, todos los traviesos. La, 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 traviesos, ese sí. Vámonos. Dice, mil disculpas, sonido. No tengo las palabras, para darte la mejor motivación. ¡Aprecio y respeto! ¡Viene, dice! Desde el fondo de mi corazón, recibe, este humilde saludo. La mejor organización. Todos los humildes, todos los humildes. Seguidores, Toñito San Antonio, Copa Guerrero.